Argeni y los guandules mágicos En un mundo mágico Existía un niño llamado Argeni Y un día su mami le dijo ¡Ay mi hijo! ¡Se nos va acabando el dinero! ¡Esto no se nos va a dar! ¡Pedé a la calle a pedir cuartos muchachos! ¡Paso me ponga a vender chivos! ¿Y entonces qué vamos a hacer con la leche pero del chivo? ¡Esto no es llata! ¡No voy a llevar más cuartos! ¡Lo van levantaditos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Argeni muchachos! ¡Séate esa musicita! ¡Y vete a vender chivos! ¡Sata! ¡Pero que no te compren a menos de 5 pesos! ¡Aca! ¡Ven chivas! ¿Ven chivas? ¡Aca! ¡iren chivas! ¡Pero que no te compren a hacer barro! Ronuco ¡Gergeni salió a la calle a vender chivo! ¡¡No! ¡Cioné! ¡Caminé! ¡Caminé! ¡Y nadie le empezó a comprar el chivo! porque estaba flaco, feo, de mi crío y de maldurado. Señor, ¿me están preenchido? No. Señora, ¿me están preenchido? No. Niña, ¿me están preenchido? No. Viejita, ¿me están preenchido? No. Mami, ¿me están preenchido? ¿Qué puse así, muchachos? ¡Vete a la bebé del chivo! Después de que su mamá le echara un bochazo, salió jugando a volver a vender el chivo y decidió irse para la purga. Vende chivo, vende chivo, vende chivo, platos, gordos, feos, vende chivo. Cinco pesos, cinco pesos, chivo, chivo, chivo. Y un señor se le acercó y le dijo, Yo os compraré el chivo. Ah, ¿qué? A cinco pesos, señor. Yo no poseo cinco pesos. Pero eso, ¿qué tal? ¿Qué tal si os doy unos cuándules mágicos a cambio del chivo? Mmm, soy mágico de verdad. Desde luego. Mmm, yo no tengo mal. Gracias, gracias. Con los gándules mágicos se fue maravillado a su casa. Mami, ábreme, mami, mami. ¿Te vende chivo, muchacho? Sí, mami. ¿Y lo que te pagaron? Dos mil pesos de cinco pesos. Oye, mami, el señor que me compró me pagó con un gándule mágico. ¿Cuándule? ¿Cuándule? Estúpido niño, eres un idiota. Ahora les quedó un cintivo. Sin dinero y sin nada. Déme lo que andule eso. Que lo voy a tirar por la ventana. No, mami. Y así como dijo, la mamá de Eugenie lanzó guándules por la ventana. Lo que no sabía era que se plantaron solo de la tierra al ella tirarlo. Y así se fue a Eugenie a dormir sin cenar y triste por perder su guándule. ¡Ah, tengo sueño! ¡Era lo que a Jani no sabía! Era que los guándules crecieron en la noche y una mata gruesa y tan alta como el cielo nació en el patio de su casa. ¡Buen día siguiente! ¡Buen día siguiente! ¡Buen día siguiente! ¡Hola, mi queridoums! ¡Estamos muy bien! ¡Una la ventana! ¡Estamos muy bien! ¡Me voy a romper a mamá! Comenzó a subir, hasta que al mirar aquí abajo, vio su casa tan pequeña como una casa de muñecas. Ay, pero esto está alto, lo estoy jartando. Subió, subió y subió, hasta que llegó por fin a los más altos de la planta. Y miró a través de una enorme nube y vio un país maravilloso. Y el vio como se acercaba una hermosa ave azul. Y el genio le dijo... Hola, hola hermosa, preciosa. Hola tú, ¿qué es lo que? Tuve ese catillo de allá. Antes perteneció a un valiente caballero, pero una noche mientras dormía, un oglo lo mató y se apodreó del catillo. Por fortuna, la esposa del caballero y su hijo, que estaban ausentes en ese momento del lama, pudieron salvarse. Esa señora es tu madre, al genio, y tú eres el heredero del catillo. Sí, Clara, tu frutra, vieja. Yo nací pobre y moriré pobre. No, en serio, vieja. ¿Tú no quieres valto para tu madre? ¡Para mi madre, papi! Ah, como tú quieras, a mí me da igual. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Recupera tu catillo matando a los grospeos ese. Y ya, está todo. Mmm, ok, está todo. Chaito pues. Y el hada desapareció. Argeni siguió caminando hasta la entrada del catillo y la puerta grande, grande, estaba abierta. Y Argeni ordeó guandules y molondrones bien preparados. Así que siguió caminando adentro del catillo. Ay, este catillo está grande. Me estoy jartando. ¡Clinоде! Jerry apostle. nä, este catillo está abierta león... té león de la caminando. dió... quoted... Drehar! Pedar, díikte emilize, Te wideas abierta... Peuk estime elраж Salazar Commander Gracias por ver el video.